Saludos a toda la gente bonita, miren nomas, que chulada lo hacemos de plátano, miren, pero no es eso lo que quiero compartir, miren, miren, miren arriba Pájaros carpinteros y están en peligro de extinción, miren nomas que chulada de animal Nada mas que me ve y se esconde Esos pajaritos están en peligro de extinción, vamos a tratar de ver, a ver si se deja grabar de acá Ahí está, miren Se nos fue Ahí está, miren, miren que chulada de animal Que chulada de animal, miren, con la cresta bien roja Ahí va Miren nomas que chulada Miren nomas que preciosos animales Miren nomas que chulada Si se dejaron grabar estos Pues ahí está para toda la gente bonita que sigue este canal, miren nomas Que preciosos animales si se dejaron grabar Tres juntos, se fue uno y se quedaron dos Ahí está Saludos a toda la gente bonita por ahí Gracias por sus likes y compartan el video ¡Gracias! 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 Gracias.